B&J Dinamarca B&J Casi B&J B&J Mira que platos que they use una olla como de fentre ?" Este tono esto es favorite B&J ¿Ves? ¿Eso? Pero esto es de aquí, miren, esto les puedo regalar Porque ya aquí, miren Me han mandado a ser de aquí Me gustó por el plato Eso viene pegado ahí, mira Ya aquí está Bueno, déjalo ahí Déjalo ahí, déjalo ahí que yo lo bote, déjalo lo bote ¿Y eso lo bote? Y eso sale, esto sale, miren que eso sale Dejalo ahí, oye que eso sale, eso sale Eso sale, eso sale, miren, esto sale, esto sale ¡Gracias! Si me regala el plato, me ha dicho que quiero un perro, porque yo para comerme eso, no. Tiene que pelear uno con eso, yo digo, no, es que es una persona que sepa así como coger el pescado y lo dejarlo. ¡Despertame! ¡Despertame! ¿Vos no aprendiste a comer así? Yo he visto comer pescado con la televisión. No, yo digo quién come pescado así, el costeño, o sea, el tipo que vive en el mar, nació en el mar. Los costeños colombianos saben comer así como tú comes. En la televisión, yo he visto que no hayan pescado. Sí. Me da pena como yo había vivido en el mar. No se ahogue ni nada. No. 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 Claro... No. Cosimo. No. hay que coger el curso un curso un libro para ti